Música Saluditos mi querida familia plantil, ¿cómo están? Yo estoy súper bien, muchas gracias por estar aquí Aquí les habla su amiguita Sammy Para todas aquellas personitas que no nos conocen Les doy una súper cordial bienvenida aquí a su canalito Corazoncito Verde Amores míos, en esta ocasión les traigo un video de las bellas orquídeas Que cada vez que les comparto un video de orquídeas me hacen muchas muchas preguntas Así que vamos a estar contestando pues algunas de las más comunes que ustedes me hacen Así que espero les guste este video, espero lo disfruten Así que amiguitos también les quiero hacer una invitación a que pasen por nuestro nuevo canalito Que se llama Samy's Blacks Muchos de ustedes me lo sugirieron y yo estoy muy muy feliz Porque así nos podemos conocer más Así que los invito por allá Los invito a que nos dejen su apoyo Muchísimas gracias Y también aquí los invitamos a que se suscriban Los invitamos a que nos regalen un like A que comenten, a que nos compartan Así que muchísimas gracias amores míos Así que sin más que decir Empecemos Pues bueno mis amigas y amiguitos Pues entonces empecemos con este bello videíto Es un video cortito Pero como ya les mencioné Vamos a ver como se deben de regar las orquídeas Para la nopsis Correctamente Pues este es mi mejor método Primero quiero decirles que yo no soy experta en el tema Lo que sí les puedo decir es que yo ya tengo mucho mucho tiempo Conociendo el cultivo de las orquídeas Y actualmente tengo como 30 orquídeas Que ya están conmigo desde Ya van yo creo para los 4 años conmigo Y si tengo como 30 Así que aquí tengo 2 de ellas Y pues como ya les mencioné Vamos a hablar del riego Específicamente más del riego Porque esta es una de las preguntas Que siempre me hacen Constantemente me hacen esta pregunta Cuando las riegas Como sabes cuando es tiempo de regarlas En que te vas a regarlas Y pues amiguitos y amiguitas Vamos a empezar con que las orquídeas son epífitas Que quiere decir eso Que ellas crecen en las copas de los árboles Ellas no Muchas personas piensan que las orquídeas Se pueden plantar en sustrato En tierra En sustrato No Ellas necesitan corteza de pino Y dicho eso Amiguitos Aquí yo te voy a dar un ejemplo De cuando Tú ves a tu orquídea Que necesita riego Vamos a ver si se puede notar Si ustedes ven Aquí El sustrato O la corteza de pino Se ve seca Si ven Está seca No está húmeda No está mojada Está seca Y si tú ves por este lado Tú vas Tú ves Que las raíces Están Blancas Un color grisáceo Blancosquino Y pues el sustrato está seco amigas Por lo tanto Esta orquídea Ya necesita riego Ven Así es como te das cuenta Otra cosa Es muy importante Que tú Utilices estos recipientes De plástico Porque así Es más fácil Darte cuenta Cuando la orquídea Necesita riego Porque le puedes ver Sus raíces Y puedes ver bien El sustrato Ven como Si se aprecia bien El sustrato Y las raíces También Por eso Es muy bueno Tenerlas Aquí En estos recipientes De plástico Pues de hecho Ellas vienen Vienen Este Cuando las compras Ellas vienen En recipientes De plástico Pues bueno Pues bueno Amiguitas Cuando tú compras Una orquídea Porque muchas De ustedes Les digo Muchas de ustedes Me dicen Sammy Compré una orquídea Y me la llevé A casa Y en muy poquito Tiempo Venía llena De flores Y todas Sus florecitas Se le cayeron O se le secaron Amiguitas Eso Hay que poner Mucha atención Cuando tú vas A escoger Tu orquídea Cuando tú vas A comprar Tu orquídea Porque de allí Va a depender Si tu orquídea Te va A durar Bastante tiempo Si tú escoges Una orquídea Que ya viene Mal Pues la orquídea En poquito tiempo Que te la lleves A casa Se va a morir O se te va a secar O se te va a pudrir También Porque luego Yo no sé ustedes Pero yo Donde yo las compro Que fue en Jondipo Yo las Yo las rescaté Porque allí Estaban en especial Muchas de ellas Y todas Estaban en malas Condiciones Y cuando tú Las compras En la tienda Llegan Vienen O muy mojadas Muy húmedas Encharcadas O vienen Completamente Secas Y allí Está en ti Que tienes que hacer Depende De como viene Tu orquídea Yo no te recomiendo Que la trasplantes Luego Y titos Y tu orquídea Si tu orquídea Viene llena De flores Yo no te recomiendo Que la Que la trasplantes Lueguito Yo te recomiendo Que esperes A que sus Sus florecitas Se le sequen Cortes La vara Y la trasplantes Dicho eso Dicho eso Amiguitas Esa es una De las preguntas Que me hacen Bastante Otra de las Preguntas Es Si tenemos Que cortar Las varitas Amigas Claro Que si tenemos Que cortar Las varitas Por ejemplo Por ejemplo Esta Esta orquídea Ya tiene Floración Cuatro meses Amiguitos De cuatro meses Tiene ella Con sus flores Y en cuanto Sus florecitas Se le empiecen A secar Todas Hasta la última Yo voy a cortar La vara Es necesario Amigas Porque así Tu orquídea Se va A renovar Y ella Se va a volver A preparar Para volverte A regalar flores Como ella Se va a preparar Ella se va a preparar Dándote hojas Y dándote Raíces nuevas Si tu orquídea No tiene Hojas nuevas Pues no te va A florecer Obviamente Así que ella Se va a preparar Y pues otra cosa Aquí yo no les voy A mostrar Como yo la abono Pero yo las abono Con té de tecata De plátano Y papa Es un té Que yo realizo Que ya está Aquí en el canal Si te interesa Aquí está Todos esos videos No nada más Les he hecho un video Les he hecho Un montón de videos De ese tema También está El sustrato Que utilizo Hace poquito Les compartí Un video Donde las trasplantamos Aquí está En mi canal Amiguitas Por si les interesa Si ustedes se fijan Mis Mis Florecitas Tienen como Como unos Hoyitos Si ven Si ven Amiguitos Tiene como unos Hoyitos Eso no es Plaga No es nada Saben que Que uno de mis Pajaritos Se paró Arriba De la orquidia Y empezó A morder Las flores Las mordió Uno de mis Pajaritos Que son bien Travesurientos Y pues si Amiguitas Pues Les digo Si ustedes Se fijan Vean Esta Esta de aquí Ya nos está Regalando Una hojita Nueva Y en estos Momentos Amiguitos Todas 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 Mis orquidias Se están Preparando Para Para Volver a Florecer Todas Me están Dando Nuevas Raíces Me están Dando Me están Dando Nuevas Hojitas Y pues Eso es Muy importante Y también Les digo Ahorita La voy A regar Yo La riego A ellas Una vez A la semana Hay veces Amigos Hay veces Que yo Las riego A todas Juntas El mismo Día Las riego A todas Pero hay veces Que algunas Necesitan Agua Y otras No Hay que poner Mucha atención En eso Porque si tú Riegas una Una orquidia Que no necesita Riego Se te puede Podrir Así que Hay que poner Mucha atención Y también Otra cosa Hay tantos Tantos Mitos De las orquidias Amiguitos Tantos Mitos Que yo creo Que todos Estos mitos Lo que hacen Es Intimidar A las A las Personas Que quieren Cultivar Orquidias Las intimidan Y piensan Que son Unas Unas Plantas Muy Muy Difíciles Pero la verdad No Al contrario Son unas Unas Plantas Muy Hermosas A mi Me encantan Sus flores Sus flores Son únicas Y aparte Las tienes Las tienes Frescas Por mucho Mucho Tiempo Si torquidia Está sanita Esas flores Te duran Uy como Duran Esas florecitas Y saben A mi Lo más Que me gusta De las Orquidias Que aquí Donde yo Vivo En invierno Pues se pone Muy frío Nieva No sale El sol Y me Encantan Porque ellas Me alegran Me alegran El día Y en Pleno Invierno Cuando está Nevando Ellas están En floración Y me encanta Eso Me fascina De las Orquidias Y Amiguitos Un El consejo Que yo más Te doy A ti Amiguita Y amiguito Es que te bases Básate En tu experiencia Guíate En tu experiencia Lo que tú Vayas aprendiendo De tus Orquidias De allí Tú Abásate Porque como te digo Hay tantos mitos Que si se riegan Así Que si no Se riegan Allá Y que Que se ponen Aquí Que se ponen Allá Que se colocan Con sol Muchos Muchos Mitos Amiguitos Así que Es lo mejor Yo si te recomiendo Que te guíes Por Por Tu Experiencia Entonces Mis amiguitos Aquí Tengo Este Valdecito Bien Este Valdecito Es de Plástico Es muy Similar Al que yo Utilizo A este Este es Muy Simular Es Igual No más Es que es Un size Más Grande Que Donde Están Las Orquídeas Otra Cosa Otra Pregunta Que siempre Me están Haciendo Y me La hacen Bastante Donde Compras Estos Recipientes A mi Estos Recipientes Amiguitas Yo Yo Los Compré En Target Y Les Cuento Que Venían En Diferentes Diferentes Sizes Vean Este es Un size Grande Este es Otro Size Más Más Pequeño Y Tengo Otras Dos Que Son Más Pequeñas Así Que Allí Fue Donde Yo Las Compré Amiguitas Pero Ustedes Pueden Utilizar Lo Que Sea No Más Que Sea De Plástico Y Tú Misma Le Puedes Hacer Los Hoyitos Con Un Clavo Caliente Así Es Como Yo Le Hice Los Orificios Y Los Hoyitos A Estas Muy Fácil Muy Sencillo Nada Complicado Y Vas A Tener Unas Orquídeas Hermosas 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 Preciosas Y Amiguitos Estas Si Ven Estas Estas Raíces Estas Estas Raíces Son Aéreas Amigos Y Estas 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 Raíces Amiguitos A veces Se les Salen Se les Saben Secar Pero Yo Hay Veces Que Cuando Hace Bastante Bastante Calor Yo Las Las Espréo Con Un Atomizador Nada Más Para Que Ellas Se Humedezcan Si Ven Para Que Se Humedezcan Y Pues No 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 Se 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 Y Vean Ellas Ellas Las Tienen Bien Bien Sanitas Si Las Ven Vean Las Tienen Bien Sanitas Otra Otra Cosa Que Yo Te Voy A Recomendar Amiguita Que Si Tú Puedes Si Tú Puedes Yo Te Recomiendo Que Utilices Agua De Lluvia Para Regar Las Amiguitas Porque Otras Otras Aguas Contienen Muchas Sales Amiguitas Entonces Cuando Tú Riegas Y Riegas Tu Orquidia Allí En El Sustrato Se Van Acumulando Esas Sales Y Pues No Es Bueno Para Nuestra Orquidia Por Eso Yo Te Recomiendo Agua De Lluvia Y Si No Tienes Agua De Lluvia Deja Reposar Tu Agua Como Por 24 Horas Y Después Ya La Utilizas Ese Es Otro Otro Otra Opción Pero Yo Si Si Puedes Amiguita Si Tú Puedes Utiliza Agua De Lluvia Amiga Vean Yo Aquí Aquí Tengo Agua De Lluvia Yo Aquí La Guardo Para Que La Agua De Lluvia No Se Me Eche A Perder La Pongo En Un Lugar Que No Del Sol Y No Se Me Echa Perder A Mi El Agua Me Puede Durar Hasta Un Año Y No Se Echa Perder Y Pues Esta Es Nuestra Agüita Que Vamos A Utilizar En Estos Momentos Así Que La Voy A Vaciar En La En El Recipiente Y Ahorita Regresamos Vean 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 Amiguitos Aquí Ya Tenemos Nuestra Agua En El Recipiente Vean Simplemente Agua De Lluvia Como Les Digo Yo Siempre También Las Riego Con El Té De Catas De Plátano Y Papa Pero De Vez En Cuando Las Riego Nada Más Así Así Solo Con Agüita De Lluvia Y Pues Vean Ella Me Necesita Agua Ven Sus Raíces Así Que Aquí La Vamos A Meter Despacito Para Que No Avienten La Agua Y Tú Empiezas A Ver Burbujitas Burbujitas Que Van Saliendo Para Arriba Y Empiezas A Ver Que Las Raíces Se Van Hidratando Poco A Poco Son Como Una Esponjita Vean Son Como Esponjita Ellas Luego Observen El Agua Y Así Las Dejo Yo Mi Orquidia Así La Dejo Como Por Unos Diez Minutos Veinte Minutos Les Cuento Que A Mis Orquidias Nunca Me Me Les Pasado Nada Hay Personas Que Dicen Que No Las Riegues Así En Sumergirlas En El Agua Y Que No Se Que Tanto Amigos Yo Tengo Tiempo Haciendo Lo Mismo Les Cuento Que En Accidente Las He Metido Aquí Y Se Me Ha Olvidado Que Las He Puesto Aquí Y El Otro Día En La Mañana Las Retiro Del Agua Y Les Cuento Que Gracias A Dios Nunca Me Les Ha Pasado Nada Al Contrario Creo Que Hasta Más Bonita Se Pone Entonces Aquí La Vamos A Dejar Mis Amiguitos Por Unos Diez O Quince Minutos Y Pues Vean Esta Otra Belleza Que Les Cuento Que Se Ponen Tan Pesadas Amigas Se Les Ponen Estas Hojas Estas Hojas Se Les Ponen Tan Grandes Y Tan Pesadas Que Vean Esta La Estoy Deteniendo Con Con Un Tutor Estos Se Laman Tutores Para Las Varitas Para Que Las Varitas Este Crezcan Derechas Y Vean La Estoy Deteniendo Con Esto Porque Se Ponen Tan Pesadas Esas Hojas Se Ponen Tan Hermosas Preciosas Se Ponen Tan Lindas Tan Verdes Tan Hermosas Yo No Se Amiguitas Pero 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 Tu No Tienes Orquídeas Te Las Recomiendo Les Digo Mucha Gente Se Intimida O También Saben También He Visto Que Hay Personas Que Las Compran Y Vienen Llenitas De Flores Lindas Lindas Hermosas Hasta Hasta De Tres Cuatro Orquídeas Que Vienen Así En Un Arreglo Y Se Ven Unos Ramos De Flores Colgando Tan Hermosos Y Esas Orquídeas Terminan De Florecer Y Se Les Marchitan Las Flores Y Dicen Pues Ya Esto Ya No Sirve Y Las Tiran Las Tiran Amigas Yo He Visto Que Se Los Juro Yo He Visto Las Tiran Y Ya Dicen Esta 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 Planta Ya Ya Dio Su Su Fruto Ya La Vamos A Tirar Y No Amigas Ellas Si Las Cuidas Ellas Te Vuelven A Dar Flores Y No Tan Solo Te Dan Más Flores Se Ponen Hermosas Esas Hojas Esas Se Ponen Bien Lindas Bien Preciosas Que se Ponen Amiguitas Bien Ya Después Amiguitas Que Ya Después Que Que La Sacas De Aquí Obviamente Mi Amiguita Después Que La Sacas De Aquí Obviamente La Pongo En Un Recipiente Para Que Escurra Toda El Agua Para Que El Agua Se Oscurra Y Ya Luego La Paso A Su Lugar Donde Ya Está Por Ejemplo Esta Ahorita Yo La Tengo En La Sala Porque Todavía Tiene Sus Flores Y Me Gusta Disfrutar De Las Flores O Las Pongo En Mi Cocina O Las Pongo En Mi Sala Para Para Disfrutar Las Flores Mira Que Cosita Más Hermosa Y Amiguitas También Por allí Alguien me Dijo Que Que hablo Mucho Y Que Repito Mucho Las Cosas Amiguitas Es Que No Es Que Uno No Lo Hace Con Intención Es Que A Veces No Todos Sabemos Amiguitos Porque Tu Sabes Lo Que Yo Te Estoy La Información Que Yo Te Estoy Compartiendo Eso No Quiere Decir Que Todos Lo Sabemos Hay Personitas Que Apenas Van Empezando Entonces Ellas Quieren Saber Ellas Quieren Asegurarse De Obtener La Información Que Tu Estás Dando Y Pues Si Tu Ya Sabes La Información Pero Mucha Gente No Así Que Si Les Les Pido Disculpas Si Ustedes Piensan Que Repito Las Cosas O Que Hablo Mucho Si Les Pido Disculpas Por Eso Pero También Hay Que Pensar En Los Demás Que Las Personitas Que Van Empezando Pues Ellos Necesitan También Tienen El Derecho A Saber A Agarrar La Información Más Que Nada Así Que Mis Amiguitas Hermosas Voy A Ir Por Un Recipiente Para Ya Sacarla De Ahí Y Ponerla A Que Se Se Escurra Toda Toda El Agua Vean Amigas Aquí Traje Este Platito Para Sacarla Y Escurrirla Más Que Nada Vean La Voy A Ir Sacando Poco A Poquito Para Que Ya Se Vaya Escurriendo Se Le Vaya Saliendo Toda El Agua Así Vamos A Esperar Un Ratito Para Que Salga Toda El Agua Voy A Retirar El Agua Y Vean Amigas Así Vieron Que Fácil Y Sencillo Es Esto Vean Aquí Ya No Más Ella La Voy A Dejar Un Buen Rato Ahí Para Que Ella Se Me Se Le Y Y Es Como Yo Riego Mis Orquídeas Mis Corazones Como Les Digo Cada Quien Tiene Su Forma De Hacer Las Cosas Y Pues Así Es Como Yo Lo Hago Y Así Es Como A Mi Me Funciona Y Por Eso Yo Les Comparto Lo Que A Mi Me Funciona Con Afines De Que A Ustedes También Les Funcione Estos Métodos Y Pues Son Hermosas Las Orquídeas Son Preciosas Y Pues Existen Un Montón De Colores Más Que Nada Las Orquídeas Palanopsis Son Las Que Yo Más Cultivo Y Pues Hay De Diferentes Colores Yo A Mi Yo Soy Una Grande Amante De Las Orquídeas Blancas Me Encantan Y Tengo Varias De Ellas Tengo Varias Blancas Así Que Mis Amores Y Amigos Y Amigas Si Tienen Alguna Duda Alguna Pregunta Ya Saben Aquí Abajo En Los Comentarios Me Pueden Preguntar Ya Saben Que Yo Trato De Contestarles Lo Más Que Puedo A Todos Me Ha Gustado Que Pues Ustedes También Compartan Conmigo Sus Inquietudes Con Sus Plantas A Mi También Me Gusta Aprender Con Ustedes Y Pues Aprendiendo Aprender Tenemos Mucho Que Aprender Todos Todos Yo Digo Que En El Cultivo De Las Plantas Nunca Nunca Terminas De Aprender Porque Hay Un Sin Fin Y Miles Y Miles De Diferentes Especies De Plantas Entonces Yo Digo Que Nunca Se Termina De Aprender Y Pues Bueno Mis Amiguitas Pues Esto Fue Un Corto Videyito De Como Tú Puedes Regar Tus Orquídeas Así Que Espero Te Ayude Este Método Con Tus Plantitas Así Que Mis Queridos Amiguitos Los Quiero Los Amo Mis Queridos Amiguitos Pues Hasta Aquí Llegó Este Bello Video De Estas Hermosas Plantas Yo Tengo Varias De Ellas Y Son Muy Bonitas Así Que Si Tú No Tienes Te Las Recomiendo Muchísimas Gracias Si Eres Nuevo Por Aquí Te Invitamos A Que Te Suscribas A Que Nos Regales Un Like También Te Hago Una Cordial Invitación A Que Pases A Visitarnos A Nuestro Nuevo Canal Que Se Llama Samy Splags Aquí Abajo En La Cajita De Información Les Voy A Dejar El Link Para Que Vayan A Apoyarnos Y Vayan A Visitarnos Así Que Corazoncitos Hermosos Dios Me Los Bendiga Y Nos Vemos En El Próximo Video Baby I was blind Too scared Of the lonely Maybe I just Needed Some